¡No! Imagina por un momento, ¿qué sería de ellos si usted no estuviera? A partir de los 40 años, el riesgo de sufrir un infarto se duplica. Tomar una cardioaspirina al día puede prevenirle un infarto. Una al día puede salvarnos la vida. Por los que más ama, cuídese de un infarto tomando diariamente cardioaspirina. Cardioaspirina en el corazón de la prevención. Si es Bayer, es bueno. A partir de este 17 de enero, Canal 12 te trae lo mejor en serie. A las 8 de la noche, series para toda la familia. Y a las 9.30, no te pierdas las series con más acción y suspenso. En el 2011, enciende tu tele con Canal 12. En el 2011, enciende tu tele con Canal 12. Y a las 8 de la noche, si? A la noche, alось de la noche maestra.